Ahora sí, comenzamos con nuestra primera noticia en el día de hoy, porque sigue el escándalo, señores, por el video sexual que se filtró en las redes sociales, en donde aparece David Cepeda mostrando varias cosas, entre ellas, que toma muchas vitaminas el señor. Mira, la vitamina funciona muy bien, aparentemente. Nuestros amigos de un nuevo día le preguntaron cómo fue que sucedió todo esto, aunque ya yo me lo imagino, pero vean cómo reaccionó nuestro amigo Cepeda. ¿Qué pasó, Cepeda? ¿Nos puede decir qué pasó? Me siento muy bien, hermosa, tranquilo. ¿Me mandará? No, me siento muy tranquilo. ¿Fue un abuso, David? ¿Es que fue un abuso? Sí, confié, confié y es mi responsabilidad. ¿Estás decepcionado por esa persona? Sí, bastante. ¿Tú lo puedes demandar, David? Sí, de momento no lo haremos, hermoso. ¿Qué le decís a los fans? Los fans me apoyan a full, muchas gracias. Sí, ya estamos. Cabe destacar dos cosas, aparentemente siempre le falta la respiración a David Cepeda, en todo momento, y este video, esta entrevista duró mucho menos que el video que se tituló en las redes sociales. ¿Jorguito, ya vio el video? No, no lo he visto todavía, pero me hablan maravillas. Mira, ponle play, y mientras goce lo pintas yo estoy aquí. Ay, Dios mío, mire, señora bonita, me dio mucha pena, no se apené, no, la verdad. Y es que de repente hoy le quería escribir a David Cepeda y ponerle, hola, bajan, somos dos, y Jorquito sí lo está viendo. Pero bueno, el punto está en que, sabes que no supe cómo escribirle, Juanma, llevo una muy buena relación con él, pero la verdad es que después de ver ese video, ya no puedo ver. No sé con qué lapicero escribir. No, es en serio. No, hablando en serio que este video está generando una, digo, se ha vuelto viral, no es, sé que me dijeron que David estaba tratando de detener su publicación, sin embargo, pues ya todo el mundo lo tiene, no, hoy en día los videos pornográficos se pasan de Whatsapp en Whatsapp, es decir, de celular en celular, ya en esta oficina, creo que lo tiene Andrea, lo tiene Carolina, en este momento pues ya lo tiene Jorjito, y creo que toda la gente en esta oficina ha visto el video. Señores, debo hacerles una confesión muy fuerte. El día de ayer que yo vengo y anuncio que me voy a casar, todas mis amigas decidieron hacerme una despedida de soltera con el video de David Cepeda, y entonces yo agarro y tengo que hacer mi trabajo de campo y ver aquel video, y digo, Dios mío, ¿será que una mujer casada puede seguir viendo esto? David Cepeda, se puede escribir David Cepeda González Guzmán, en cualquier lugar de su cuerpo, y entonces una amiga mía venezolana, que es escritora, me pidió, me sugirió que le mandara el video. No lo tengo, no lo tengo, Cristina. Ya lo tienes. No lo tengo para mandártelo. Sí, muchísimas gracias, Andrea Escalona. Oye, esta pantalla es más grande de lo normal, ¿no? Pues es que ya sabes que me gusta. Hacen falta desinfectante, señores. No sé, la verdad, me quedé sin palabras, señores. Para todos aquellos que tengan dudas, después de ver este video, se darán cuenta que Cepeda, en lugar de David, debió haberse llamado Goliat. Uy, esto te quedó muy maronino. No, de verdad que sí, señores. Es admirable, señores. Cuando una persona tiene tanto talento, qué lástima que no tenga tanto talento para la actuación, señores. Mira. La sopa, su cuenta la sopa ya. Mira. La sopa, su cuenta la sopa ya.